Hola, bienvenidos a su programa Sabor y Sazón. Mi nombre es Ángela Cortés, soy del equipo de Paulitas Arte y Azúcar. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una receta fácil de preparar y muy rica. Los ingredientes son los siguientes. Bueno, entonces acá tenemos nuestra pechuga de pollo que debe de estar molida o procesada, como prefiera. Entonces, tenemos acá nuestra pechuga. Ahora, vamos a agregar mostaza. Voy a agregar la sal y la pimienta al gusto. Entonces, voy a agregar un poquito de pimienta. Sal. Mezclo, que se integren. Agrego la miga de pan. Voy a agregar el huevo, teniendo la precaución de sacarlo en un recipiente aparte, por si el huevo sale dañado, no dañamos la preparación. Entonces, vamos a agregar, esto toca mezclarlo bien. Vamos a agregar la gelatina sin sabor. La gelatina sin sabor nos va a ayudar a dar una mejor textura para cortar el rollo. No la hidratamos nada. Agregamos la cebolla. Agregamos la cebolla. Entonces, a continuación, vamos a tener un papel aluminio que lo vamos a poner en la mesa de esta forma. Y vamos a agregar un poquitico de aceite para que el pollo no se nos vaya a pegar en el papel. Con la mano esparcimos el aceite. No es gran cantidad de aceite, solamente un poquito. Como les digo, para que no se vaya a adherir al papel. Con un poquito tenemos. Bueno, entonces vamos a colocar nuestra mezcla. Y vamos a proceder a emparejar. Que me quede bien organizadita la mezcla en el papel aluminio. Les recordamos visitar nuestra página de internet www.paulitas.com donde encontrarán la programación de los cursos mensuales o comunicarse a los teléfonos 313-347-3295 o al teléfono 310-337-9148. También los invitamos a que vean nuestro canal en YouTube, Hogar TV Chávez. Entonces, tenemos nuestra mezcla de la pechuga cuadradita ahí. Y entonces empezamos a rellenar con habichuela, zanahoria. Vamos a colocar unas tiras de hoja. Y colocamos los huevos de codorniz. Y colocamos los huevos de codorniz. Entonces, los huevos de codorniz. Estos huevos de codorniz deben de estar previamente cocinados. Música Entonces, vamos a proceder a enrollar. ¡Gracias! Entonces, organizamos nuestro rollo, sellamos puntas, sellamos la otra punta. Tenemos una olla con los huesos de la pechuga, o sea un fondo, con cebolla, con ajos y con una ramita de perejil del liso. Y una vez esté el agua hirviendo, introducimos el rollo. ¿Cómo sé que el rollo ya está? Si se dan cuenta, esto es una carne muy blandita. Cuando ya está cocido, él se pone duro. Entonces, vamos a llevar la pechuga, nuestro rollo de pollo, a cocción. Bueno, se demora más o menos entre hora y hora y media, se demora la cocción del rollo. Entonces, lo vamos a llevar a cocción. Bueno, ya nuestro rollo de pollo ha salido. Lo untamos de mantequilla con un poquitico de azúcar morena o miel de abeja. Si lo metemos al horno a que dore, vamos a proceder a partir las rodajas. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, procedemos a ponerlo encima de una cama de lechuga. Vamos a colocar unos tomatitos cherry para dar color. Bueno, y de esta forma damos por terminado nuestro rollo de pollo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet www.paulitas.com donde van a encontrar la programación mensual de nuestros cursos o comunicarse a los teléfonos 313-347-3295 o 310-337-9148. Los invitamos también a que vean nuestro canal en YouTube, Hogar TV Channel. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!